¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Una alegría volvernos a encontrar, Alejandro Fonseca. Bueno, Néstor, saludos subversivos y muy buenos días una vez más desde Madrid, en un caluroso día de verano con 34 grados. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y le cuento a los oyentes que estaba ingresando a este estudio virtual y tuvo la posibilidad, Alejandro Fonseca, desde Madrid, de escuchar un poco lo que decían. Y conversábamos con Beto Almeida en Brasil y con Fabián Cardoso en Uruguay. Y por eso, así de sobrepique nomás, te pregunto la visión breve. Tenemos otros temas para hablar. Claro. Yo ya anuncié que vamos a hablar de los basurales, la contaminación, el trabajo que preparó Alejandro, como hace siempre. Pero vamos a hacer una picadita. Allá, como le dicen, no le dicen picadita. Cuando van a los bares, ¿cómo...? Sí, 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 una picadita, un tapeo. Aquí, pero sí, un tapeo. Sí, también, un picoteo. Hagamos un tapeo, entonces, empezando por Perú, ¿cómo se vivió desde España? Sí, pues te comentaba que desde España, Perú siempre tiene poca repercusión en los medios y más si... Normalmente cuando está Fujimori, pues le daban algo de protagonismo, sobre todo el conflicto social que hay en Perú, la corrupción, el Fujimorismo. Bueno, pero se ha hablado poco de Pedro Castillo, que tuvo un discurso inaugural impecable. Yo lo he escuchado entero y creo que es muy esclarecedor en lo que va a ser el programa y el proyecto de su gobierno. Y bueno, el nuevo presidente peruano, como todos sabemos, en un alarde soberanista y anticolonial, no tuvo reparos en condenar duramente a la colonización española, a pesar de que el rey español, Felipe de Borbón, estuviera presente. Es más, lo hizo con toda la intención de que él lo escuchara. Castillo no solamente ensalzó al incanato, el cual por cierto no es tan loable mi humilde opinión, y condenó la invasión colonial. Pero su mayor mérito fue que supo conectar su discurso con el presente y supo hacer un análisis materialista, histórico y casi marxista, explicando cómo el exporio de recursos latinoamericanos, especialmente minerales, fue lo que opesolitó el desarrollo de España y de Europa, y cómo el sistema de castas y el rafismo, que estuvo muy presente en su discurso, hasta sigue vigente en Perú, fruto del colonialismo español. A diferencia, por ejemplo, de López Obrador, que también ha hecho declaraciones contra España, en las que criticaba el colonialismo, Obrador no criticó la continuidad de la explotación del pueblo mexicano a manos de la propia oligarquía mexicana. Castillo, en cambio, sí que supo hacer una autocrítica de cómo tras la independencia los caciques criollos mantuvieron todo ese sistema hasta el presente, y cómo hasta hoy se mantienen relaciones neocoloniales entre esos caciques, con un país mucho más atrasado llamado España. Y bueno, y digo atrasado, porque aquí, en términos democráticos, tener una monarquía es un claro ejemplo de que no hemos superado la Edad Media, así que eso yo lo considero un atraso muy grande. Además, Castillo dijo en referencia al Palacio de Gobierno de Perú, no gobernaré desde la Casa de Pizarro, y dijo que será el edificio para el Ministerio de Culturas, para que sea usado como museo, lo cual parece bastante bien. Castillo fue aplaudido masivamente, y desde Subversivos le entregamos el título de Subversivo del mes, por este golpe en la mesa, con tanta claridad, con tanta dignidad, ante una monarquía corrupta, filofascista, que ha crecido bajo la sombra de Franco y de Primo de Rivera. Esta monarquía, cuyo único papel, aparte de robarnos a los españoles, es mantener esas relaciones coloniales con Hispanoamérica, digamos que el rey Felipe de Borbón, cada vez que va a Argentina, a Perú o a Colombia, va como representante de la patronal española para hacerles el negocio y perpetuar esa colonización a través de las multinacionales. Además, Néstor, tengo que decir que recientemente se publicó en exclusiva en el diario público que el infame rey Juan Carlos, el padre del actual, sigue fugado de España a Abu Dhabi, donde le cobijan los jeques genocidas del pueblo sirio y yemení, pueblos asolados hoy por la guerra, donde Arabia Saudí, junto con potencias extranjeras, ha destruido estos países y lo sigue haciendo. Y a su vez, recién se ha sabido que Juan Carlos de Borbón hizo su fortuna ilegal con el tráfico de armas. Así que puedo decirlo sin miedo de ir a la cárcel, de que es un traficante de armas que ha armado a las oligarquías sauditas. Y por tanto, aplaudimos la condena de Pedro Castillo, porque también es la nuestra. Muy bien, nosotros nos sumamos a eso. También, no lo escuché, pero lo leí el discurso y es excelente, lo recomiendo. Es una pieza que me hace acordar mucho algunas cuestiones a Galeano, al discurso de García Márquez cuando obtuvo el premio Nobel, obviamente visto desde Perú solamente, pero con cosas muy, muy importantes, como bien destaca el compañero Fonseca desde Madrid. Seguimos en salir por arriba, en AM740. De tapeo, vamos a que nos cuente brevemente, porque si no se nos va a ir el programa. ¿Cómo anda el tema del COVID, la pandemia en España? A veces se tomaba como modelo acá en Latinoamérica o en Argentina. Pues sí, normal, porque va muy bien, va muy buen ritmo. Ya son 26 millones de españoles vacunados con la pauta completa, lo que representa el 54% de la población. España lidera la vacunación, siendo el país con mayor porcentaje de gente vacunada con pauta completa entre los 50 países más poblados del mundo, superando a Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Francia. Es cierto que la presión hospitalaria aumenta y tenemos la incidencia con 700, es hora que a 100.000, muy alta, y suben los ingresos, pero la mortalidad ha caído notablemente. Aún con todo, lamentamos 46 muertos por COVID en las últimas 24 horas, pero el balance es positivo, positivo. Y bueno, volviendo al tema de hoy, hoy volvemos a hablar de medio ambiente, un tema que teníamos abandonado, concretamente hablaremos de la basura, especialmente de la sólida, y del grave problema de los basurales a cielo abierto en Argentina. Hoy va a estar bastante enfocado en Argentina el programa. Y es que uno de los grandes problemas y retos del mundo en estos momentos, Néstor, es la basura y la gestión de los residuos. Según datos de la ONU, cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. La desintegración de estos provoca el 5% de los efectos invernadores globales, así que el problema no es tanto su contribución al calentamiento global, sino a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y por tanto de los cultivos, de los animales, de las personas y de los sistemas ecológicos. Podríamos hablar de muchos tipos de contaminación, de cómo literalmente llueve glifosato y atracina sobre la pampa. Un estudio decía que el 80% de las muestras de lluvia recogieron estos materiales. ¿Cómo se contaminan las aguas subterráneas con esto? Al igual que lo se ha pasado en Veladero, con los numerosos derrames de cianuro de la Barre Gold, cosa que por favor nunca, nunca olvidemos que tienen que juzgarse a esos criminales. Podríamos hablar de los vertidos industriales que han provocado que el río Matanza, Reachuelo, sea el río más contaminado de Latinoamérica, lo sabéis bien, en Buenos Aires, en el Duxud, y de tantas otras cosas, pero hoy vamos a centrarnos en los residuos sólidos. No te creas que se sabe tanto porque se esconde bastante, se invisibiliza esa información. Así que está bueno recordarlo y te vuelvo a decir. Lo de Reachuelo en Buenos Aires es un problema gravísimo. Bueno, entonces vamos a hablar de los residuos sólidos, porque además de que son los más palpables a simple vista, algunos no lo son, ni siquiera podemos verlos. Por ejemplo, en el espacio hay 9.300 toneladas de basura espacial. La basura submarina tampoco la vemos, pero ha llegado hasta los glaciares inhóspitos en el fondo de la Antártida, parte de la cual, por cierto, es de soberanía argentina, algún día hablaremos de esto. Incluso han llegado a la nieve y al estómago de los pingüinos, como se ha descubierto recientemente. Además, para 2050 se calcula que habrá más plástico que peces en los océanos. Incluso en el punto más profundo de la Tierra, en la Fosa de las Marianas, se han hallado maniquís, bolsas de supermercados y hasta juguetes. Cinco macroislas de plástico se concentran en los océanos, alcanzando hasta, según el peor pronóstico, los 17.000 kilómetros cuadrados. Eso sería como seis veces la superficie de Argentina. La basura nos come. Consumimos el mundo a un ritmo absolutamente insostenible y vertiginoso, y la basura nos consume al mismo ritmo. Como dijo Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues lo mismo ocurre con la basura. Por eso el problema de los basurales a cielo abierto en Argentina es un verdadero problema nacional, que entiendo que a veces se habla bastante de ello y otras veces se olvida y no se habla lo suficiente, siendo un problema de tan inmensa magnitud. Porque hablamos de que con la lluvia los tóxicos acaban bajo el suelo, o acaban evaporados, o acaban almacenados, que también tiene desastrosas consecuencias. La basura corroe el suelo, lo acidifica, contamina las cuencas hidrográficas, envenena las aguas, a las personas y los cultivos, y por tanto a los animales y nuevamente a las personas. Produce enfermedades a los habitantes, crea plagas de ratas e insectos portadores de enfermedades como el zika, la zikunguya o el dengue, genera pestilencia insalubre, o se convierte en COPs, compuestos orgánicos volátiles, que terminan en nuestros pulmones y en lugares distantes. En Argentina, presten atención al dato, sobre todo a la gente de Buenos Aires, porque este programa va desgraciadamente bastante enfocado para la capital en términos estadísticos. En Argentina el 80% de la basura se entierra bajo tierra. Rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto. Repito, el 80%. Esto es gravísimo. Por si fuera poco, la basura se convierte en estos compuestos orgánicos que digo, y entonces se libera al aire bromo, azufre, flúor, coro, cloro, nitrógeno, quedan en suspensión y acaban bien en el aire, en las nubes, en los pulmones, llueven, caen al suelo, vuelve a empezar el ciclo, y es como el coronavirus. Nunca se va. Siempre se queda ahí. Además, el total de la basura que se entierra, del total que se entierra, el 50% es orgánico. Es decir, que podría recibir tratamiento y servir como compostaje, pero no sucede. Por cierto, compostaje, una solución que debería contemplarse, no solamente de manera autodidacta para los ciudadanos argentinos, sino que el gobierno debería invertir muchísimo más en programas de compostaje, que sería buena parte de las soluciones de este problema. En la Argentina, solo el 6% de los residuos reciclables recibe alguna clase de tratamiento y vuelve al sistema de consumo. Hoy, más de 5.000 basurales a cielo abierto existen en Argentina. Y según datos del gobierno, cada habitante produce 1,15 kilos de desechos diarios, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias de residuos en total. Para que nos hagamos una idea, eso equivale a una tonelada cada dos segundos. Y alrededor de 16,5 millones cada año. Para que nuestros oyentes entiendan eso, quiere decir que cuando acaben los 20 minutos que dura este programa, los argentinos habrán producido 2.400 toneladas de basura, lo que equivale a 13 aviones Boeing 747. Una auténtica locura. Por supuesto, ¿dónde más se generan residuos? En el área metropolitana de Buenos Aires, donde se producen 17.000 toneladas de residuos diarios. La mayoría se encuentran en Córdoba, en Neuquén, en Bahía Blanca, en algunos puntos de Misiones, y en Rosario, y como digo, la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a hablar de... Y perdóname que te interrumpa, pero está bien esto que vos relacionás, que vos digas, porque hay que relacionarlo con todo. ¿Dónde está la mayor concentración de gente? En el AMBA, que ya es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. ¿Dónde hay mayor cantidad de muertos por COVID? En el AMBA. ¿Dónde hay mayor cantidad de contagiados? En el AMBA. Digo, no se va a terminar de entender, y esto ni está en debate, y ahora que hay elecciones menos, tampoco este tema que vos planteás de la contaminación y los basurales que están en el AMBA. Digo, el AMBA es un lugar, me decía el otro día, hablando con un compañero de Neuquén, que dice, ustedes son bárbaros los porteños porque nos mandan a nosotros todas las enfermedades. Si no hubieran entrado por Buenos Aires, nosotros no tendríamos tanto COVID. Y esto entró por el AMBA. En el AMBA está el aeropuerto internacional. Lo mismo es que la de Seiza, digo, para que ubiquemos que estos datos que vos decís, que a veces parecen como descolgados, forman parte de la vida diaria de todos los que estamos en esta ciudad, ahora escuchando salir por arriba en la M740 Radio Rebelde, desde Madrid, con Alejandro Fonseca. Adelante, Alejandro. Yo insto a todos los argentinos y especialmente a los vecinos de Buenos Aires que están escuchando este programa que, por favor, si pueden, reciclen. Porque es que, según el estudio de 2016, solo el 23% de la gente de Buenos Aires se para la basura domiciliaria. Entonces, es un problema no solamente del gobierno, que por supuesto le faltan medios, ahora hablaremos de eso, sino que también los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Entonces, en medio ambiente tenemos un dicho, Néstor, que es sagrado, que es el mejor residuo, es el que no se genera. Pero siendo conscientes de que no es posible siempre evitarlo, lo mínimo que debemos hacer es reciclar. Reciclar evita utilizar más recursos. Por ejemplo, por cada tonelada de papel reciclado se pueden salvar 17 árboles y un 50% de agua. Pensamos que cuando hablamos de residuos sólidos, en su grandísima mayoría en Latinoamérica hablamos de comida, que por cierto, eso es una tragedia. Es un continente lleno de desnutrición y lo que más se tira a la basura es la comida. Es absolutamente vergonzoso. Pero también hablamos de cristal, de pilas, de electrodomésticos y, cómo no, de papel. Vamos a hacer un cálculo. En 2017 se consumían 423 millones de toneladas métricas de papel y cartón en el mundo. Multiplicamos por 17. Eso hacen 7.191.000 millones de árboles que podrían haberse salvado de la depredación si se hubiese reciclado cada tonelada de todo ese cartón. Aparte de que, obviamente, las empresas y el sistema capitalista de hiperconsumismo y la megadepredación son los principales responsables de esta situación, los ecologistas y expertos explican que la solución también está primeramente en la educación y los ciudadanos deben saber el impacto que generan los residuos en el medio y en la propia salud de ellos, además de cómo reciclarlos. Por eso, celebramos que Alberto Fernández aprobase la Ley de Educación Ambiental el pasado junio, pero tenemos que avisar que también la basura es un negocio que mueve millones. Por ejemplo, China era el mayor importador de residuos del mundo, era el basural del mundo y recibía muchísimo dinero por serlo. Lo que pasa es que China tiene una larga tradición de reciclaje y por cada 500 familias existe una planta recogida de basura reciclable. Finalmente, China se hartó de recibir basura extranjera y en 2017 y durante tres años redujo su importación hasta finalizarla el año pasado, en 2020. Esto produjo un caos a los países ricos que empezaron a ver cómo China devolvía cargamentos de basura y no sabían qué hacer con ella. Los países occidentales. China se había hartado de las mentiras occidentales, le decía, Europa le decían según los acuerdos y las leyes que la mayoría de los residuos eran reciclables y luego era mentira, eran la minoría. Los beneficios económicos para recibir basura eran insignificantes comparados con el impacto medioambiental que generaban. Por eso, ese tipo de basura importada empezó a llegar a Argentina. En 2020, la Federación de Cartoneros Argentina, que tantos empleos supone desgraciadamente para el país, denunciaba que se está importando basura de otros países por un puñado de dólares en vez de crear programas de inclusión social para acabar con la lacra de vivir grave basura en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández escuchó las demandas y creó un plan de políticas ambientales, uno de sus puntos vertebrales de este plan fue el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, cuestión de este programa. No solo se pretendía cerrar los basurales sino crear plantas de separación y procesamiento que crearían además muchísimos puestos de empleo, también fomentaría la separación de residuos en origen a través de campañas de concienciación. A pesar de los avances, nuevas protestas se suceden por la insuficiencia y falta de respuesta del gobierno a este problema. El 7 de julio de este mismo mes, los recicladores urbanos de Buenos Aires llenaron el martes del 7 de julio, llenaron el exterior del Congreso Nacional de Buenos Aires de residuos como forma de protesta. Exigían y exigen la aprobación de la ley de envases socialmente inclusivos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores urbanos y a reducir el impacto de los envases desechados en el medio ambiente fomentando su reutilización y reciclaje. La actividad mostró lo vital que es el reciclaje y la cantidad de trabajo y tiempo que requiere. La nueva ley crearía varios puestos de trabajo y además, simultáneamente, la gente se movilizó en otras 16 provincias de Argentina para aprobar la ley. Una portavoz denunciaba que multitud de recicladores viven de la basura de los basurales en la zona norte de Buenos Aires, recolectan la comida vencida para sobrevivir. Y esto me lleva a una reflexión de un profesor que nos decía siempre que el peor problema para el medio ambiente es la pobreza. Porque la basura es un negocio no solamente para la gente pobre y desesperada que rebusca la basura para hacer acopio de materiales incluso para construir sus casas o poder comer, sino que además hay todo un mercado multimillonario detrás de la basura donde nuevamente las empresas que contaminan se vuelven a lucrar limpiando la basura que generan. Me dejaste sin palabras. Te iba anotando muchas de las cosas que ibas diciendo porque, como te digo, esos temas no son centrales acá. No están en la discusión y menos en pandemia donde la discusión de la pandemia estoy diciendo en los medios de comunicación. no hay manera de que esto entre y cuando, te voy a dar un ejemplo que vos habrás seguido y por ahí lo tenemos que trabajar. Ahora está en emergencia hídrica por la bajante del río Paraná. Un tema que estuvo muy controvertido, discutido. Nosotros hicimos campaña por la nacionalización, la reestatización de los puertos. Bueno, pero ahora el río Paraná no tiene prácticamente agua. Entonces esto, a esas mismas empresas que producen ese daño, y no solo en Argentina, porque el río Paraná nace en Brasil, son las que produjeron la quema de árboles en el Amazonas, en toda la zona lateral de los humedales, lo denunciábamos la semana pasada, que hay en el río Paraná. Bueno, ahora el río Paraná tiene muy poca agua y esto va a traer problemas, no solo para las grandes empresas multinacionales que ahora no saben cómo van a sacar, porque no pueden entrar esos gigantescos barcos, inclusive presionaron la semana pasada para que se dragara aún más el río Paraná, cosas que por ahí puedan pasar esos inmensos barcos que se llevan toda la riqueza del país, del extraquilio. Pero te cuento uno y con esto termino para que veas. Hablando con este compañero Neuquén para ver cómo se veía este fenómeno, dice, pero acá estamos en emergencia hídrica desde hace varios meses y hay problema en el en el bueno, ahora no me va a salir iba a decir el bolsón es donde está la represa y está el mayor servicio hidroeléctrico para Argentina. Se me hizo una laguna. Bueno, eso, el lago ese también está en bajante porque hay una sequía generalizada en Chile, Argentina, en la Patagonia que ahora se empieza a ser visible en el Paraná. Digo, y seguramente se va a maltratar. Anoche me transmitían gente de Santa Fe que como ahora quedaron los residuos plásticos van a ir a buscar los plásticos con gente con voluntariado para sacar los plásticos del río como si ese que no digo que esté mal como si ese fuera el causante de todo esto negando y ocultando cosas como la que vos decís Alejandro. Efectivamente y esa gente que está haciendo un papel fundamental preservando la calidad del agua recogiendo plásticos lo va a hacer de manera gratuita cuando deberían estar remunerados cuando son ellos los que están salvando el país por eso es lo de siempre se privatiza el beneficio y la que se llama las muy mal dicho en el mundo empresarial externalidades negativas que básicamente cargarse el impacto medioambiental etcétera todo eso se vuelve público o si se privatiza es a cambio de acuerdos comerciales muy beneficiosos y abusivos para las empresas porque efectivamente acaban de matar a la gallina de los huevos de oro ahora se quedaron sin el río Paraná con la bajante de agua donde recordemos que pasa el 80% del comercio fluvial interno argentino y además es que como explicabas muy bien la falta de humedales la falta de árboles y de foresta imprescindible no solamente para mantener el caudal del río sino para que no se desborde también eso es imprescindible y más en un país como Argentina en el cual el 80% de los suelos están desertificándose el no cuidar los recursos hídricos el no cuidar la gestión de la basura es un problema enorme y vale que es que con Macri no podíamos esperar nada ya sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente se transformó en Secretaría ha estado destruido ha tenido que empezar de nuevo el Ministerio pero no le está dando todo el énfasis que debería Alberto Fernández al tema de la basura al tema medioambiental y más cuando podría sacar mucha plata de ahí podría no solamente con las energías renovables estatales sino que además se podría dar muchos empleos a la gente y es una verdadera pena que no el gobierno no haga mayor hincapié en este tema no y seguramente porque aquellas empresas que dicen que son las que invierten pero son las que fugan el dinero por ese mismo río Paraná que hacen contrabando desde el Paraguay son las mismas que condicionan la política en la negociación por la deuda externa porque ahí aparece y que acá poco se habla del de la de BlackRock de las grandes fondos de financiamiento que se van quedando con distintas empresas y que van controlando estas mismas cuestiones pero bueno Alejandro ya estamos yéndonos para Rosario para hablar con un compañero que anda con muy poco tiempo pero que justamente vamos a seguir hablando de este tema del Paraná las deudas pendientes del gobierno que ahora va a elecciones de medio termino Alejandro hasta la semana que viene hasta la semana que viene un abrazo muy fuerte saludos 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 saludos